Hola, soy Leandro voy a jugar una partida de Fortnite muy solitario bueno, nivel de pase de batalla tengo 9 tengo skin, centinela y bueno voy a jugar mi conti en baile y este moticon no me gusta mucho voy a jugar a este ese baile me gusta mucho hace poquito subí a nivel 15 para subir el pase de batalla me tardé un poquito espero que me dan después ah, me dan esto y después me van a dar el primero que más me gusta 200 pavos después voy a intentar de hacer esas cosas de la semana y bueno no soy muy bueno jugando a Fortnite en Saltari pero voy a jugar uno vas a comer vas a comer ah no, ay no, ay no, ay no un arma vas a comer un montón de pala come, come, come no 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 Espero toparme con un jugador muy bueno Aunque Es muy bien que me voy a topar con uno bueno Porque el que sobrevive Es un jugador bueno Yo no voy a sobrevivir A toda la partida Pero esta una parte me voy a Uy Una paso por aquí Ay no se ganan No se como los me voy a lastimar Bueno Estas con puertas Y las voy a sacar porque no quiero que nadie Bueno La nada no se A ver Su fusil Tera apagado Bueno No hay termino A ver Puedo ver Un tesoro ¿Qué? ¿Quién me mató? Qué grado Me mató muy rápido ¿No? Qué grado Me parece que le disparó O no O tal vez tenía Alma conmigo No sé Qué grado eso Pero bueno Voy a jugar otra Voy a jugar otra Si quieren hacerse amigos míos Mi nombre es Leo crack Cero tres Así es mi nombre Leo crack Cero tres Bueno Bueno No lo quiero bloquear No Para francarse Me bloqueo a mí Ah no sé Bueno Tu 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 Ahí está A ver si esta partida me da mejor Yo no sé que quedarme hasta la juguera Para partida Porque lo último siempre me matan Aleluya Ay el tío es como es propicio Ay el skin de la banana me encanta Cae 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 No puede ser que el caiga más rápido que yo Ay con un tono en caer ¿no? Bueno Caigo Tengo esto Y encerrarme acá Acá me llena a cortar a mí Y la cao Y la cao No puedo creer No puedo creer Bueno Adiós A todos Y bueno Vamos a ver si algún otro día tengo suerte Chao Chao a todos Si quieren preguntarme algo por los comentarios Y bueno Chao